Tiene que pasarle gasto, es cierto, así como dice Teo Y lo tiene que hacer Ella sabía de que a Lacey le soltó al novio Porque ella sabía que estaba segura de que él iba a hacer su marido Pero ese es su... el tipo ¿Trabaja, no? Sí, trabaja ¿Y vos sos buena para madrugarle? ¿Vos pensás que el hombre con la mochila Tú solo lleno de aire se lo va a llevar? Un hombre trabajador, a las 3 de la mañana quiere que esté levantado A las 2 de la mañana, no creas que amanecer a las 7 con la chamara encima Pero es el mismo que te viene a ver aquí a la casa Ay, santo Dios Los que lo sienten ahorita más duro son ellos Exactamente, para que otro bandido solo... Solo va a jonear Ay, cuela Son bien chuchos Son bien chuchos Como uno también, como dice mi mamá, uno carga la llave también Si uno da la llave ya se jodió uno también Es cierto, eso está bien Más responsable del hombre como la mujer también ¿No va tío? Pero por algunos malos pagan los demás Es el detalle Pues sí Porque no vamos a ver a todos por igual que todos son hombres para responsables así a las cosas de uno Bueno, la persona que se hace cargo pues Igual entre los otros Y la mamá también del muchacho Porque uno también, así como le digo yo, como hizo Giovanni con Manuela pues Yo le llamé la atención a Giovanni porque ¿Cómo va a quedar la pobre mujer con su panza? No se podía Vamos, y le dije yo, ay Isabel mamá, no hay pista ¿Cómo que para hacer sí? ¿Cuándo lo pensó? Ah, qué rico sintió Pero lo bueno que aquí están felices ellos Están alegres ellos Agacha la cara porque sabe No miras a la Manuela, se asustó Pero ya ahorita somos felices, hay gente que quieren vernos mal No, no, pero sí se nota la felicidad de ellos Ya hay dos, dos frutos del amor Ya hay dos amores Dos No, pues yo digo que ahorita hay que apoyar la patoja Además el patoja tiene que estar aquí ahorita Tiene que estar Pero ahorita está chambiando ¿Será que está en su casita o está trabajando? Está trabajando su hombre podría decir ¿Su marido va a ser yo? Sí, sí ¿Es la verdad? Yo no sé si es marido ya Es marido No, no es nada Ni permiso Permiso, sí, va a ser Permiso tiene Permiso tiene Cachipopa Ahora sí Sí, hombre, lo que pasa es que ella le dio la confianza ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a avisar al hombre o qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer? Esto a mi amigo Si, vas a hacer vosые No, 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 no No, no, no Tanto regañarla ya y no entiende Esas son las salidas que agarran Que a comprar, dice Y escaparse de uno Le gusta vamos a tranquilizar pues es lo que yo quiero que él venga aquí a poner la cara también no a él también le puedo dar si viene va a ver lo que hizo y cómo no va a pegar uno aunque no puede sacar un hijo tanta confianza que le da uno los que sufren más no los padres los que sufren más vos también ahí alcahueta que no me hiciste vos a mí y si yo solo le dije que se hiciera eso vos te voy a dar también yo estaba segura yo también apenas ella me lo está diciendo ayete si yo le dije que se hiciera allí una vez tampoco la iba a dejar a ver que ella hacía sola a ella porque es mi hermana si ella pensó con decirte amor yo no le iba a pegar a ella amor te voy a dar todavía va a saber y si ayer se la hizo yo no sabía tampoco y acaso que ella hubiera pasado una semana que no se lo hubiera visto y le hubiera supido con que tenga sus pantalones para hacerse responsable y de mantenerlo porque si empieza uno como pareja pues tampoco lo va a llevar uno a una mansión no hombre no sería la mamá de la mujer es la que ya es más delicado es cierto uno de hombre sabe que que hizo fue y a cambio si no hiciste nada no has hecho nada y de un solo te llega ahí si no vas obviamente no vas a acercarte uno sabe las cosas que haces y con que gana le dicen vamos vamos que es lo que se ha comido si uno sabe ay fue ladrón y ya en ese momento que están mirando las cosas de verdad son serios serios tienes que decir que si de verdad que ya te la echaste no así estoy negando pero muchos hombres si lo hacen aunque sea el de ellos lo niegan lo niegan pues no quieren seguir haciendo lo mismo con más pato para echarse el cargo están ahí si hombre pues como no va a reaccionar así doña Estela si es su chamaca más pequeña se enoja tiene sus razones para enojarse incluso preso se puede ir batido él no ha dado su palabra para mí y el hombre que ya está mayor dice ahí pero si se va a hacer cargo no hay problema no sería pues si se hace cargo doña Estela pues pues que se la lleve yo si no la quiero aquí también yo una vez se la voy a dar que se la lleve eso es lo que toca eso lo va a tener marido querida y marido va a tener ella piensa que una vida que yo le doy es igual como estar el hombre a la paz y uno despacio pega con cinta y no entiende es cierto hay un hombre es malo han pasado han pasado casos esa es la pena mía pues pero depende la mujer también es cierto está bien que el hombre porque como va a reaccionar un hombre que tenga todo ahí tirado en la casa y felicidades mi amor se ve bien bonito pues eso es lo que yo le dije porque un hombre no ve a la mujer para tener la gata tirada y chuca todo listo y viene solo comer nada que esperar ella sabe muy bien como hago yo pero como si ya aprendieron está bueno y si no pues hay que las patee cuando esperaba don Eduardo tenía el trabajo ustedes tenían listo ya doña Estela si en ningún momento me ha pegado él porque yo no tenga nada listo ella sabe muy bien ay pues nada que pereza ni quiere nada ya con María no hay que estar sentado uno ya cambia la vida doña Cristi si uno no se apura logrando cuando ellos se duermen no hace nada uno es porque despierta ya no puede hacer uno nada ya uno se dedica solo de chingarlos y arrollarlos ahí cuando están durmiendo hay que lograr mejor